salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué desventajas tiene llorar recordemos que llorar no tiene efectos secundarios adversos al contrario nos ayuda a liberar el exceso de tensión y reduce la presión sanguínea también favorece la relajación muscular y tienen un efecto sedante antidepresivo después de llorar de forma natural la mayoría de las personas afirman sentirse mejor esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me lo bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto no le decimos adiós sino un poco más es un poco más